... ...la Delegación de Igualdad ha organizado un acto de homenaje... ...a mujeres del municipio, organizado con motivo... ...del Día Internacional de la Mujer... ...donde el Centro Cultural Cortijo Miraflores... ...ha servido de escenario para entregar un detalle... ...de conmemoración de este día... ...para que las homenajeadas lo recuerden con cariño... ...mujeres del municipio que son todo un ejemplo... ...por su trabajo y dedicación. Programa cargado y con muchísimo compromiso por la igualdad... ...que empieza con este acto de conmemoración... ...en un homenaje merecidísimo a nuestras madres... ...a nuestras hijas, a nuestras abuelas... ...a las mujeres de todos los rincones de nuestra ciudad... ...y para ello hemos contado con la colaboración... ...de los distritos, un homenaje que organiza el Ayuntamiento... ...a través de la Delegación y que quiere poner en valor... ...el papel de la mujer y dar un pequeño reconocimiento... ...para todo lo que ellas merecen. Cada uno de los distritos que forman parte del municipio... ...ha hecho una selección... ...con el nombre de las mujeres homenajeadas... ...la mayoría ha acudido al Cortijo Miraflores... ...sin saber por qué estaba allí... ...por lo que se han llevado una grata sorpresa... ...la emoción y las lágrimas... ...han dejado patente la gratitud... ...y la emotividad de estas mujeres... ...y de este merecido homenaje. Yo pienso que las mujeres que trabajamos... ...nos lo merecemos también un poquito... ...no va a ser todo trabajar... ...cuando han salido mis nietos me ha dado mucha alegría. Ha estado precioso... ...me han engañado un poquito pero... ...ha estado precioso hija... ...me han engañado claro... ...yo he llorado y todo... ...llevo 57 años trabajando... ...y llevo 24 viudas... ...y es que tengo que criar a mis hijas... ...muy bien, le doy las gracias... ...a mi hijo por ser el cabecilla de familia... ...y a todos vosotros y a todo... ...el mundo entero... ...luchando toda la vida... ...dice, ¿por qué no has dicho que te levantas a las 6 de la mañana? ...porque cualquier madre se levanta a las 6 de la mañana... ...para cuidar a sus hijos... ...y para trabajar y para todo... ...yo me levanto a las 6 de la mañana... ...todos los días. En el acto también estaban presentes... ...numerosos miembros del equipo de gobierno... ...que han querido acompañar a estas mujeres... ...en un día tan señalado... ...el acto forma parte del programa de actividades... ...para conmemorar el Día Internacional de la Mujer... ...que ha organizado la Delegación de Igualdad... ...y que continuará... ...durante el mes de marzo y parte de abril.